La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en su compromiso por el apoyo a la economía de la comunidad universitaria, cuenta con el servicio de una cafetería que opera bajo los más estrictos controles de higiene, así como cuidando el balance nutricional de todos sus alimentos. Es comida sana y buena, es buena comida. Muy buena comida a bajo precio. La cafetería está dividida en dos secciones, barra fría y barra caliente. En la barra fría, abierta para el público en general, están disponibles alimentos empaquetados como galletas, pies, botanas, frituras, cócteles de frutas, bebidas, entre otros, que se pagan directamente en caja. Ahora con el cambio de mesas, creo que son muy prácticas, hay mucho más espacio. La barra caliente cuenta con dos comedores, uno exclusivo de trabajadores y el segundo para los estudiantes, donde se preparan desayunos en un horario de 9 a 11 de la mañana y comidas de 2 a 4 de la tarde. Los menús varían según el día y el servicio está disponible los 5 días de la semana. Eso siempre me ha parecido muy chido, el servicio. Me parece que es una muy buena ayuda a los estudiantes, incluso a trabajadores, que necesitan comer por acá y es una solución práctica, muy barata. Te invitamos a que visites la cafetería y disfrutes cualquiera de sus saludables alimentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!